Hola, ¿qué tal? Soy Lolo Musical. En mi clase hacemos juegos con cualquier tipo de objeto. En este vídeo os vamos a enseñar a hacer uno con botellas. ¡Efectamos! Este juego de botellas tiene tres partes. Parte A, B y final. Os las voy a aplicar paso a paso para que las aprendáis. La parte A se repite cuatro veces exactamente igual. Os las voy a hacer poco a poco. Primero damos un golpe con las dos botellas de la mesa. Así. Después con la botella derecha damos un golpe con nuestro compañero con su botella derecha. Uno, dos. Después volvemos a la mesa con los dos golpes. Tres. Y ahora hacemos lo mismo pero con la mano izquierda. Cuatro. Así. Uno, dos. Cuatro. Ahora hacemos dos golpes en la mesa. Cinco. Seis. El siete es un golpe con los tapones. Siete. Y el ocho es un pulso de silencio que lo vamos a utilizar para girar. Porque cada vez que repetimos la parte A, giramos para poder hacerlo con nuestro compañero. La hago completa. Uno, dos. Uno, cuatro. Uno, siete. Tiro. Uno, dos. Cuatro. Uno, siete. Tiro. Uno, dos. Tres, cuatro. Tres, siete. Tiro. Uno, dos. Tres, cuatro. Tres, siete. Tiro. La parte B tiene dos variaciones Les voy a enseñar la parte B1 La parte B1 consiste en lo siguiente Con la mano derecha hacia nuestra izquierda Damos dos golpes 1 y 2 Volvemos al centro con dos zapones 3 y 4 Con la mano izquierda hacia la derecha 5, 6 y volvemos a trabajar al centro 7, 3, lo repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4 Lo siguiente es hacer esto con la botella Un tipita Y repetimos lo mismo pero en silencio Porque será el eco que lo hará los de la parte B2 Sería así Para terminar la parte B1 Tenemos que hacer lo siguiente Derecha y izquierda Derecha y izquierda Listo y tapó Con este ritmo Con ti, 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 ti Ta, ta Repito la parte B1 entera La parte B2 es exactamente igual que la primera Pero solo cambia ciertos movimientos Empezamos igual Con la mano derecha Vamos hacia la izquierda 1, 2 Pero ahora en vez de hacer los dos tapones de la parte B1 Haríamos un golpe en la mesa Así Hacemos lo mismo Hacia el otro lado Lo repito En la parte B2 Tenemos que tener en cuenta Que vamos a hacer un eco O una invitación a lo que haces la parte B1 La parte B1 hacía Y nosotros es al contrario Hacemos Lo repito Y para terminar la parte B2 Es exactamente igual que la parte B1 De derecha y izquierda De derecha y izquierda Hago la parte B2 completa Tanto la parte B1 Como la parte B2 Se repetirían dos veces Y a la vez Claro, un grupo haría la parte B1 Y otro grupo haría la parte B2 Para que se produzca una polirritmia El final del juego es muy fácil Simplemente tenemos que hacer esto Golpe en la mesa Cruzo Golpe en la mesa Tapo Y Me pongo La antena Lo repito Golpe en la mesa Cruzo Golpe en la mesa Tapo Y antena Lo hago rápido Golpe en la mesa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!